Los notos refinos en geometría, así que síganme el ritmo. En un triángulo ABC, incentro, circuncentro, la respuesta sería 36. Aquí simplemente se juega con los ángulos. Muy bien, no confundir con una pregunta de semana 5 que también habla de circuncentro y incentro, que sale 20 de semana 5, no confundir con esa pregunta, que curiosamente también es la primera, pero esta sale 36. A, I, C, A, O, C. En un triángulo ABC, esta pregunta sale con dos circunferencias, bien fastidiosa la verdad es. Contarle que la respuesta simplemente es 65, se repite. Pregunta número 3, en un triángulo ABC, esta pregunta sale 90. Es muy complicadilla porque se toma un cuadrilátero inscrito por ahí. Bueno, ahí lo tenemos. Va a salir 90. La pregunta número 4 sale 15. No se me ocurra una forma de clavetear lo más que 3 por 5, ¿no? El 5 la vas a sacar del 8, menos 3, 5. Y aquí simplemente sumas y de 3. Perfecto. Esta pregunta en un triángulo ABC. 78 entre 2, 39. 24 entre 2, 12. Réstalos, ¿cuánto te va a dar? 27. Y se acabó el problema, ¿no? Muy bien. Esta es una pregunta, recuerda, de semana 2. Las líneas notables, los puntos notables. Esta pregunta, la pregunta número 6, sale 5. La pregunta número 7 sale 8 raíz de 3 por figurita. La pregunta número 8 sale 37. ¿Por qué? Porque 4 por 10, esta pregunta, de hecho, se resolvía porque se tomaban dos ángulos, tanto el 37 como el 53. Se formaban esos dos triángulos, ese triángulo notable. Pero, aquí como tenemos un 40, tenemos que elegir entre 37 y 53. ¿A quién está más cercano al 40? ¿El 37 o el 53? El 37, ¿verdad? Y entonces te vas a quedar con el 37. La pregunta número 9, la pregunta del bambú vendría siendo 12 al ojo. ¿Por qué? Porque si se rompió a 12 metros y la distancia es 16, quiere decir que la hipotenusa es 20. 12 más 20, el 32 justamente que sale. Entonces, al ojo nomás sale 12. Esta pregunta, 7 más 1 más 2, 10. 7 más 1 más 2, 10. 10 más 10, ¿cuánto te da? 20. Y se acabó el problema. Justamente que te pide la suma de los valores posibles de enteros de n. Bueno, ahí lo tenemos. 20. Pregunta número 11, simplemente me vas a tomar el 2y, me vas a tomar el 4y, te vas a quedar con el 24 y esa vendría siendo la respuesta. Igual, esta pregunta también sale un término que es mayor a 22.5. Y como te piden múltiplo de 3, 23 no puede ser. Entonces, 24 se queda. Ahí está. Muy bien, la pregunta número 12, simplemente vas a multiplicar 5 por 4, 20. Le vas a sumar el 10 y te va a quedar 30. Si te olvidas, simplemente construye tu figura y vas a encontrar un equilátero y un isósceles. Y de ahí te va a quedar que X va a 50 es igual a 80. Y de ahí te va a salir que X sale 30. Muy bien. Aquí la pregunta número 13. La pregunta número 13 es recordar de la marca de detergente Opal. Pero le vas a cambiar a Apal. Apal, Opal. Bueno, nada más. Es lo mismo. Opal, Apal. Al final la respuesta va a ser Ap igual a L. Muy bien. En la pregunta número 14. En la pregunta número 14, en un triángulo rectángulo ABC recto en B, vas a tomar la seviana interior. Esta pregunta sale 30. Es muy fastidiosa porque tienes que construir así, así y así. Y vas a formar aquí un triángulo. Vas a formar aquí un triángulo. Este va a ser 90. Este va a ser 2 tita, 2 tita. Una fastidiosidad que al final te va a quedar 30. Muy bien. Véase. Back. Te puedes acordar de back, back. Ahí tenemos back, back dos veces, 30. Y la pregunta número 15. 1, 2, 3. 3 figuritas multiplicadas por 4 va a ser 12. Ahí está. Y esa es la dirección de la alternativa. Borito. Muy bien. La vamos a marcar. Vamos a enviar. Y vamos a ver de que nuestra puntuación fue perfecta. Así que podemos continuar con el siguiente curso. Gracias. 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 Gracias.